No, vamos a ir a Arroyo Cabral, Martín. No, vamos para Cabral, qué lindo ir a la región, como siempre. Es una localidad amiga. Sí, señor. Y con quien vamos a hablar es un amigo. Tremendo amigo. Así que, antes que nada, le damos la bienvenida a Sergio de la Mayores. Sergio, aquí con Martín Elaní, te saludamos. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Leo, Martín, a todos los colegas y amigos del C20. Bien, perfecto, día precioso, parezco. Pero gracias por el llamadito, chicos. Muy amables, ¿eh? Bueno, Sergio, el motivo es radiofónico porque 30 años no se cumplen siempre. Son tres décadas de mucho trabajo, de muchos cambios también, en donde la radio siempre persiste y está al pie del cañón. Así que, felicitaciones a FM Horizonte por este 30 aniversario, Sergio. ¿Cómo la vienen llevando? Bien, 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 bien. Pensé una cosa que comenzamos allá, ¿te parece una eternidad? Porque teníamos 30 y algún años y hoy, como se tenga, es una locura. Todo empezaba ya por un día como el de hoy, 1992. Tal vez veníamos haciendo ya también algunas cositas previas, experimentales. Y, bueno, viste, fue el aluvión de la aparición de las radios FM en la primavera democrática. Y, bueno, ahí estuvimos recién en el aire nosotros, de a poquito, con mucha colaboración, mucha tarea. Como decías vos, ¿no?, adecuándonos a todos los tiempos, incluso a los tiempos tecnológicos. Claro. Nosotros usábamos la música, fundamentalmente tengo dos bandejas de vinilo, dos Pioneer que estaban ahí arribita, caseteras, en fin, por ahí después apareció un minidisc, la computación no existía casi en la radio. Y, bueno, y era una tarea mucho más demandante en materia de trabajo, ¿no? Porque hoy la informática llegó, la comunicación, la internet, todo eso, como que democratizó, digamos, los contenidos también para nosotros los medios chicos, ¿no? Un saldo repositivo. Sergio, vos sos una persona que conoce de la radio FM, pero a su vez también para estas 120 localidades que nos acompañan en el interior de Córdoba, mucho a lo mejor que están viendo ahora esta charla que estamos teniendo con vos, tu voz es familiar por tu paso en Radio Villa María. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenés, por un lado, la experiencia de muchísimos años desde el formato AM, inclusive, hoy el formato AM es un formato más descontracturado, ha cambiado mucho, hablo puntualmente aquí en Villa María, ¿no? Pero también tenés el formato FM y ese formato del FM del interior, del FM pujante del pueblo. Bueno, después de muchos años ya recorrido en ambos formatos, AM y FM, ¿cuál es el que mejor le cae a Sergio de la Mayore? ¿El AM, el FM? ¿Cuál extrañás? ¿Extrañás algo del AM? ¿Te gusta hoy la FM? ¿Cómo te acomodás con esto? Sí, el tema FM fue un cambio muy notable. Yo, qué sé yo, no sé, yo creo que los dos son queribles, están queribles por igual, porque imagínate cuando empezó la radio en Villa María en 1973, éramos AM en 1450, era, imagínate, la radio más cercana estaba en Córdoba o en Río Cuarto, no había radio a ciento y pico de kilómetros a la redonda, y aparecíamos ahí en la escena, o sea que, la pucha, eso te golpeó, y que vos pudieras tener un lugarcito, un laburo, ser locutor de esa radio era tocar el cielo con las manos, ¿no? Era una maravilla. Y después, eso, por un lado, muchos años, hasta que después, ahí en los ochenta y pico, aparece la radio, hay un FM que sonaba un caño, una belleza, era decir, la pucha, cómo era el desafío de, no, la voz, tenés que modular, no gritar. Te acordás que fundamentalmente la FM en principio era musical, no había que hablar demasiado, ni pasar casi noticias, anunciaba el tema, no mucho más, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, yo creo que las dos son tan queribles, pero igual la otra, la radio en amplitud modulada, a mí me gustó más hacer musicales, y con la llegada de la FM, claro, la calidad musical no es lo mismo en amplitud modulada que en frecuencia modulada, así que dejaron un poco de tener sentido los programas musicales, yo hacía Confluencia, un programa de rock nacional después del mediodía, la fiesta, o el ranking del fin de semana, y el turno del ocultor de todos los días, pero ahí se, como que se lucía más en frecuencia modulada, ¿no? Sergio, en estos, digo, 30 años de FM Horizonte allí en Cabral, toda una referencia para la localidad y para la región también, ¿no? No solo para... Una radio bandera del interior. De una radio bandera del interior, no solo hemos visto cientos de veces en las canchas de fútbol, transmitiendo los domingos también, digamos, una presencia muy activa en la comunidad. Digo, ese tipo de formato de radio también tiene que ver mucho con la M, ¿no? Porque a través de la FM del Pueblo informamos, damos a conocer las noticias, damos información de servicio, digamos... Con ese doble papel. Claro, tiene una mixtura de la FM con la M, ¿no? Claro que sí, tiene que ser como una radio todoterreno, digamos, tenemos que transmitir desde el clásico Colón Rivadavia del domingo, hasta algunas sociales, cumpleaños tal, los acontecimientos de gobierno, en fin, claro, somos como una radio todoterreno, digamos, y en nuestro caso, nuestro criterio ha sido el de la absoluta libertad. Nosotros, con la mayor honestidad, digamos, eso de la objetividad es medio difícil, porque cada uno tiene una camiseta, nosotros en ese aspecto tratamos de ser absolutamente libres, en la libertad de nuestra radio, en 30 años nadie nos puede decir, che, yo fui a hablar tu radio y no me dejaste porque yo era radical y bueno... No, acá no hay ningún problema en ese aspecto, nos da una tranquilidad total de actuar como siempre, con el, digamos, con la mayor honestidad posible y con el corazón en la mano, digamos, ¿no? Y eso nos ha sido tan positivo, tan bueno, tan... Es como que uno cuando tira el boomerang, ¿viste? Tira el boomerang y este va a volver... Y uno, me parece que también es el refrán del cosechar a tu siembra, es decir, estamos tan, tan tranquilos y orgullosos en ese aspecto, con lo poquito que uno logra, con lo de todos los días, porque ustedes, como todos los medios de comunicación, esto no es que vas un día y sos Gardel, esto es una cosa, todos los días, como la canción, todos los días un poco, todos los días un poco, y así se van cimentando, ¿no? Y pasan, cuando te das cuenta, 30 años. O sea, una... Bueno, 30 años... Mucho tiempo. Vos, Sergio, Noemí también, dos voces de... En estos últimos 30 años de Cabral, muy identitaria de la localidad, pero ahora yo quiero consultarte, Sergio, un poco. Sí. A ver, Martín, uno que hace radio también de hace mucho tiempo... Sí. A ver, en uno y en la familia, en mi caso, el término me voy a la radio, estoy en la radio, a ver, lo escucho a Leo en la radio, lo traslado a Sergio, se familiariza. Más, Sergio, a ver, en tu familia, una familia radiofónica a morir. Entonces, estos términos que se familiarizan, estoy en la radio, me voy a la radio, con tanta trayectoria en la AM, en su tiempo, ahora en Cabral, en Horizonte, ¿podés, Sergio, podría, en realidad, convivir sin el día a día de la radio? Sergio, ¿cómo te ves a futuro? ¿Pensás que en algún momento vas a cerrar la etapa de FM? ¿Vamos hasta adelante? Porque no es fácil dejar de lado algo que lo tenés tan a diario. Sí, pero es algo que estamos considerando ahí como a un corto plazo, ¿no? Porque nos va bien, te repito, si estamos tranquilos, nos va bien, estamos bien de salud, es todo normal, pero nos parece que hay que llegar ya a ir dejando, digamos, paso a otra situación. Nosotros tenemos esta radio que es legal, tiene papeles, tiene licencia extendida a 15 años, está todo dentro de la ley. Pero claro, nosotros tenemos a esta altura de la vida, sesenta y pico, setenta, entonces ya no, no sé, mirá, vamos, la intención del objetivo es alquilar el medio, a lo mejor grabar, hacer algunas cositas, pero abandonar un poco el fragor de la diaria, porque los que elaboramos en radio sabemos que esto es una cosa tan demandante, tan exigente, y más cuando la tenés que autogestionar, que tenés que cobrarla, venderla, arreglarla, que se rompió la computadora, que el transmisor, que la antena, que la VIP, que la ENACOM, que... No, no, es difícil, y hacerla rentable, y que además el producto funcione. Entonces cuando el equipo es reducido, es decir, ya está, el tiempo está más o menos cumplido, y bueno, yo creo que estamos casi casi cesando en un tiempito nada más, no para ir a sentarnos ahí al cordón de la vereda de la plaza, haciendo otra cosa, abandonando, insistimos, el fragor de la lucha de la radio, 24 horas, 365 días, no te permite relajar nunca, Sergio, estáis... no, no, y decir que nosotros tenemos un reemplazo de cierro, que es Nelson Ovillo, muchachos ahí que estaban mucho tiempo en la Capicúa, Pantos de Giovanni, que nos ayudan, los dos cabralenses ligados a la comunicación de radio, y saben, y son de confianza, así que bueno, creo que en ellos vamos a depositar un poco la continuidad, alquilarla, vamos a ver qué vamos a hacer, pero en principio, a esta altura de la vida, tenemos viajes pendientes, hijas en Córdoba, hay mucho, mucho para hacer, y otra cosita que podemos encarar, menos demandante que esta, tal vez, vamos a ver. Claro, hay algo, comparto lo que dice Sergio, teniendo una radio en Villanueva, teniendo una FM, Sergio, no es fácil, y a veces, yo creo que Sergio, lo que te empuja a vos, a mí me parece, es la pasión, ¿viste? Si no tenés pasión, estás muerto. Es la pasión de bancar, imagino, la radio desde los comienzos, decir, bueno, nada, lo voy a bancar, porque en 30 años, Sergio, por supuesto que, no digo que esté ni mal ni bien ahora, vos sacarás tus conclusiones, pero digo, han tenido sus etapas altas y bajas, como en todos, pero lo importante. Seguro, es así, es así, tenemos, y es, viste, como la vida misma, ¿no? Como una sinusoide, hay como una curva de altibajos, de a veces bien, incluso a uno mismo, que a veces no estás del todo bien de ánimo, y lo mismo, hay que venir, hay que hacer, hay que seguir remando, pero bueno, qué sé yo, el oficio, y como decís vos, la pasión, porque si esto no te gusta, si yo lo voy a hacer por un negocio, no olvídate, porque vas al fracaso, y además, yo insisto, a mí me parece que la gente detecta a alguien que le está haciendo un acting, a quien está comunicando con, realmente con compasión, con una tarea que ama realmente, y eso yo creo que se percibe, no sé, si hay como una cosa subliminal que la gente percibe, no sé si es de éxito, pero por lo menos que tenga el correlato, yo hablo, y está el correlato de la gente al frente, que te escucha, que te dice cosas, y sin eso, sin la pasión, y le dijimos todo, apaguemos y nos vamos a dormir. Bueno, Sergio, la verdad que es un placer escucharte, esa voz tan reconocida por todos nosotros, la verdad que es maravilloso poder tener esa vigencia, de tantos años, y tener un medio propio para que esa vigencia de tu voz, de tu inteligencia, de tu sapiencia, la puedas plasmar también, así que, felicitaciones por estos 30 años de FM Horizonte, que la verdad son toda una referencia aquí en la región. Claro, dale, muchas gracias chicos, Leo, Martín, muy amables, gracias.